¡Ahora la pánica! Canto solo y me cremo porque estoy lejos Todo el mundo ha recorrido ¡Canto la moja y mi hija! Vienen a mi mala suerte Para que me cansarían Canto solo y me cremo Porque estoy lejos Todos los ¡Ahora la pánica! Canto solo y me cremo Y le llegué cantando Y unas vietas decían Vienen llorando Ya en la tarde yo serán Canta a mi pago primero Atención tan mal aquí No te cae ni mi veneno Canto solo y me cremo Porque estoy lejos Nunca dejas de tu piujas Porque serás mal mirado Ella te tendrá cariño Recordándolo al final Canto solo y me cremo ¡Soy que la hermosa! ¡Aplausos a los chicos! ¡Aplausos a los chicos! ¡Se vienen aquí!